Propone el diputado perredista Israel Soto Peña que se decrete un día estatal en contra de la discriminación. Necesitamos seguir recordando a los ciudadanos, a los duranguenses, que está prohibida la discriminación, no está permitida bajo ninguna circunstancia, que es necesario conmemorar ese día, que estamos en la nueva era del respeto a los derechos humanos, de las minorías, de la pluralidad, de la tolerancia, y hay que, este congreso tendrá que legislar en dicha materia, en próximos días la presentaremos, creo que es fundamental que, sí servirá, finalmente entiendo que a veces tenemos, se conmemoran muchas fechas con temas muy importantes, como el día del migrante duranguense, pero sin embargo creo que, aunque sea nos hace recordar que es necesario respetar a los demás, que está prohibido discriminar, y esto finalmente de alguna manera es cultura, es ir educando a nuestros ciudadanos, irles recordando que no se puede discriminar a nadie, y sin duda me queda claro que no va a haber presupuestos para generar institutos, para generar políticas públicas, porque también al gobierno no le interesa.